MRE1 Buenas tardes licenciado, mi nombre es Diana Yepes, pertenezco al primero a Contabrida y voy a resolver el siguiente ejercicio. Como podemos ver es un ejercicio de MRE1, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Nos dice que Marcos va al Colegio Consejo Provincial y va caminando con MRE1 desde su casa. La distancia que debe recorrer es de 570 metros. Si el tiempo que tarda es de 8 minutos con 25 segundos en llegar, ¿cuál es la rapidez de Marcos? Los datos y nos explica que la rapidez es lo que debemos encontrar. Vamos a proceder a transformar los minutos en segundos, de esta forma. Los 8 minutos le multiplicamos por 1 minuto que equivale a 60 segundos. De esta forma vamos a poder simplificar minuto y minuto y quedaría así. 8 por 60, 480 segundos y ya. Y esta cantidad le vamos a sumar los 480 segundos, vamos a sumarle más los 25. Vamos a sumarle más los 25 segundos, que nos da una respuesta de 505 segundos. Ya, de esta forma nos toca aplicar la fórmula de la rapidez, que sería rapidez es igual a distancia sobre tiempo. De esta forma, 570 metros dividido sobre 505 segundos. Segunda, que nos da un resultado de 1.12, nos quedaría metros por segundo. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio de MRUV, en Movimiento Rectilíneo Uniforme Variable. Nos dice el problema que un bus que viaja de Quito a Ambato con las vacunas del COVID-19, si duplica su velocidad en un tramo de 20 metros empleando 5 segundos, si el bus avanza con MRUV, determina el valor de la aceleración. Bueno, aquí podemos ver los datos y que tenemos que encontrar la velocidad inicial, la final y la aceleración. Para encontrar la velocidad inicial, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la fórmula y la vamos a ir reemplazando. D sería igual a 20 metros, que es igual a velocidad inicial, que es X, más velocidad final, que es 2. Nos dice sobre 2, multiplicado por el tiempo. De esta forma, 20 es igual a 2 más 1, 3X, sobre 2, por tiempo, que es 5 segundos. De esta forma, vamos a cruzar para poder multiplicar. Nos quedaría así. 20 por 2, 40, 3 por 5, 15. Simplificando, la velocidad inicial de esta operación sería 8 tercios metros por segundo. Ahora, con esta velocidad inicial, vamos a encontrar la final duplicándola, o sea, multiplicándola. De esta forma. Por 2, que nos daría de resultado 16 tercios, que esta sería la velocidad final, metros por segundo. Sería la velocidad final. Y bueno, por último, para encontrar la aceleración, tendríamos que aplicar la siguiente fórmula. Ya, perdón, ya, sería A igual a 16, 16 tercios, menos la final, que sería 8 tercios, que nos daría, sobre 5, claro, que nos daría un resultado de 8 quinceavos, que esto, dividiéndole, nos daría un resultado de 0.53 metros por segundo cuadrado. Gracias.